hoy es día de trasplante amigos y de moverle la tierrita a las agaboides estas suculentas se han vuelto de mis favoritas porque siento que son como de las más fuertes lo que voy a hacer es que les voy a mover su tierra esto se los recomiendo amigos que lo hagan por lo menos una vez al año o ya he perdido acá dos años si no pueden hacerlo una vez al año esto les ayuda muchísimo con sus raíces y también si les han dado hijitos para que los hijos se desarrollen mejor vean quiero separarlos porque yo he notado que cuando separo los hijitos crecen más rápido y la suculenta madre pues no se desgasta tanto siempre les recomiendo que lo realicen esto en primavera cuando el tiempo está bien fresquito o también pueden hacerlo en otoño o principios de otoño que es el caso que como lo voy a hacer ahora amigos si ustedes visitan por primera vez el canal los invito a que vean los otros vídeos y ya que se suscriban si es que no lo han hecho entonces muestro cómo están aquí ahorita el antes y ya ahorita les voy a estar mostrando cómo vamos a separar los hijitos para que ustedes aprendan a separar los hijos de sus suculentas vean yo por aquí tengo ya mezclada la tierra sólo a esta parte le he puesto más perlita esa no porque esa la utilizo para otras plantas entonces nada más le voy a estar mezclando un poco de tierra nueva voy a seguir utilizando la tierra que tienen porque están bien sólo que pues como les digo una vez al año está bien abonar las o moverles la tierrita y créanme que hace una gran diferencia con nuestras plantas amigos pues entonces ya las tengo aquí vean ya les quite lo más que pude de la tierra viejita voy a seguir usando la tierra viejita pero mezclada con tierra nueva y ya vamos a separar a los hijitos ahorita también más de cerca les quiero mostrar las variedades de agaboides que tengo y tratar de identificárselas dejarles los nombres porque no me las conozco todas vean esta me la regalaron bien pequeñita y pues ahí va creciendo poco a poquito saben que con esta batalla un poquito con la plaga de la cochinilla en mi vídeo anterior les mostré cómo ayudar a nuestras plantas de que son invadidas por plagas muy fácil es con el alcohol del 70% eso las quita de inmediato pero hay que repetir amigos les voy a dejar al final de este vídeo ese vídeo para que ustedes lo vean si es que no lo miraron y vean con esta también esta es una que se ha vuelto de mis favoritas que es siempre rojita lo que siento que esta es una variedad como más delicada esta es la segunda vez que estaba a puntos de perder hasta suculenta me toca cortarle casi toda la raíz y todo porque se empieza a podrir desde la parte de abajo aquí está iniciando nuevamente no creció nada en verano las agaboides se detiene su crecimiento en verano ellas son más suculentas de frío está esta se vuelve completamente negrita cuando viene este el otoño invierno y parte de la primavera entonces ya no tarda en cambiar su color y cuando vean su suculenta si vean es que le está haciendo falta solicito sol 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 bueno pues entonces voy a empezar con la lipstick el día de hoy está bien esté fresco hasta un poquito frío bueno vean estos hijitos gran ventaja que voy a tener porque ya tienen raíz aérea este también vean esta es una de las suculentas que más hijitos da también la agaboides lipstick de las variedades de lipstick yo siento de lipstick de las variedades de agaboides yo siento que la lipstick es como una de las más que más hijitos da y saben que también de ésta si la queremos propagar por hojita también salen las suculentas de hojitas pero que las hojas estén sanas si las hojitas ya están como hoy no puede ser me traje un un hijito chiquitito este veo difícil que se me vea conmigo de veras puras fallas con esta mujer miren estas hojitas ya no estás llamo esto es hongo amigos me gusta cuando se hacen las suculentas gigantes estas dos tal vez iban a servir pero aquellas ya no están muy amarillas hojas amarillas transparentes exceso de agua miren a ésta le voy a estar vendiendo estos dos hijitos los web los voy a poner en macetas ya individuales estos ya van para la tiendita este si lo voy a dejar aquí no quisiera pero le voy a cortar mejor su tallo porque está muy largo y la voy a plantar así vean igual este saben que a una de estas agaboides le retiré un hijito transparente por accidente también y yo pensé que no se iba a dar y después cuando ya lo vi estaba bien formada la suculenta hoy me sorprendí y dije lo voy a poner ahí en la tierra tal vez y si se da pues si se dio este es el que les digo que se se pudrió pero no lo quise desechar ahí lo dejé y si hace seco entonces lo voy a colocar aquí así sobre la tierra otra vez a lo mejor y si se da vean tres hijitos buenicitos y éste lo voy a colocar aquí también tal vez y si se da miren así va a quedar nuestra agaboides amigos aproveché le hice limpieza y listo ahora sí a crecer hermosas como dios manda ya viene el tiempo en el que me la paso trasplantando y cortando a mis suculentas saben que otra de las plantas que no crecen en verano que entran en reposo son los aeoniums yo los resguardé en el invernadero pero por más siempre pierdo uno dos o a veces más aeoniums y este ahora le tocó a mi aeonium chanel se llama ese el este se pudrió el tallo y se le cayó la cabecita yo pensando que alguien por accidente lo lo partió pero no se se quebró de podrido y ahorita les muestro el tallo como ya viene renaciendo la plantita vean a esta la corte esta es una esta no es una agaboides fíjense esta se llama esta es una sedeveria se llama no es una graptoveria perdón es una graptoveria rubidona casi parece una agaboides creo que es un híbrido de agaboides también este lo que me gusta de estas variedades es que no tienen purina no hay que ser no son tan delicadas pues y ya ya trae un hijito vean los planto en tierra seca y ahí está nuevo comienzo el tallito se queda las hojitas las guardamos porque las voy a propagar con las otras las voy a poner en esta servilleta para no perderlas y ahora ahora sigue la scarlet esta es una de mis agaboides también bien viejitas esta casi no dio raíz vean si dio hijos pero casi no dio raíz como les digo estas agaboides son más de clima fresco de clima un poco frío bueno vamos a despedar los viejitos hasta abajo tiene poquita raíz aérea quitando uno ya es fácil despegar a los otros estas si yo creo que se los voy a dejar todos aquí se vienen bien fácil entonces en verano lo que podemos hacer con ellas es disminuir un poco el sol y también disminuir un poco la frecuencia del riego porque ellas tienen las hojas bien gordas entonces guardan mucha agua necesitan de riego muy espaciado hasta de cada 20 días amigos así de espaciado y no vamos a tener problemas miren tiene varios por fin voy a tener varias agaboides scarlet como me gusta esta suculenta y si que tardó para darme hijos se tomó más de dos años regalarme hijitos yo me puedo llenar de perlita pero no mi scarlet va de nuevo a su maceta para que siga dando mas hijitos estas se los voy a poner aquí al lado les digo vean como en este caso que estos casi no tienen raíces aéreas los voy a tener solo con poquito sol de la mañana por un mes y ya después los voy poniendo al sol poco a poquito y pues ya viene el otoño que ahí es donde pues casi no se queman las plantas así que por eso les digo que en esta temporada a separar hijitos a propagar porque todo se da rápido y bien ahí está vean que linda quedó la scarlet y ya terminé oh no falta una falta una falta una yo bien contenta ya terminé esta este hijito se lo despegué desde el año pasado y ahí se lo dejé chiquitito a un lado y ya creció entonces ahora ya ocupa una maceta individual esta también como que le estaba haciendo falta un poquito de sol ahí está vean amigos entonces estas si quisiera las podríamos regar de inmediato pero como siempre les recuerdo las suculentas guardan mucha agua en sus hojas en sus tallos entonces no necesitan riego ellas se estuvieron regando recientemente con la lluvia así que están bien hidratadas están bien gorditas me voy a esperar unos 15 días tal vez para darles el primer riego con esto así voy a esperar más y después les platico cómo nos fue pero yo siempre confío yo sé que nos va a ir de maravilla vean amantes de las plantas así es como van a quedar las agaboides yo siento que estas plantitas me van a decir gracias y se van a poner muy bonitas vean amigos tener los hijitos pegados les digo las desgasta bastante a ellas y pues ahora que ya los hijitos van a crecer solitos, separados se van a desarrollar mejor y pues la mata madre también va a crecer bien y se va a poner a dar más hijitos es puro ganar, ganar y esta por aquí esta es una Echeveria Champagne a esta no le hice nada solamente le quité un poco de hojitas secas y listo no le voy a poner humus de lombriz porque les digo que yo se los pongo dos veces al año y se lo puse en primavera y pues la miro bien la tierra no está apretada está bien entonces así la voy a dejar está bonita y pues esta la la graptoveria rubidona esta si necesitaba un corte vean que color tan bonito amigos es súper bonita esta suculenta rojita bella bella pero si es un poco delicada necesita un riego algo espaciado por esas hojas tan gordas que tienen pero vean que colorido tan precioso ya quiero que se ponga a dar mijitos y pues esta otra variedad esto nada más se pone como poquito roja no es roja completamente y también se intensifica más su color con el sol y con el frío esta fue la que me dio un hijito y pues por aquí la hermosa Scarlet que esta si también se pone bien rojita con el sol y con el frío y pues vean esta ha dado tres seis hijitos seis hijitos yo la voy de Scarlet y aquí están otros de la lipstick ya los planté individualmente esto le va a tomar como un mes y medio dos meses para estar ya bien establecidas estas suculentas y pues poderlas vender yo les aviso cuando ya estén listas si es que ustedes quieren adquirir alguna de esas bellas suculentas como les digo ya casi no tengo suculentas para vender pero pues así cuando propago hay tan para quien las quiera vean esta es otra variedad de agaboides aquí les voy a estar dejando su nombre esta se pone bien rosadita igual con el frío es muy bonita si la cambiara de maceta a una maceta de plástico crecen más rápido pero pues me gusta como lucen esta maceta bien bonita y como les digo tuvo cochinilla y pues ni parece que le hubiera colocado el alcohol vean es lo que me gusta que se recuperan bien rápido y pues la plaga se va se va porque se va y por aquí está esta rojita que creo que es no sé si es rubí o romeo esta también es muy bonita esta si siempre es roja roja y no me ha dado pues claro ni un hijito a ver cuando se va a dignar ya a ponerse a crecer bien y darme hijitos vean que bonita a todas las tengo plantadas en una tierra que es así bien porosita porque las agaboides pues ocupan poquito riego más en otoño y en primavera es cuando les doy el riego como un poco con más frecuencia como una vez por semana puede ser y en invierno también les doy el riego bien espaciado porque también con el frío se pudren he perdido algunas en invierno vean entonces está más solecito y vean como hasta le brillan las hojitas yo no les pongo nada porque luego me preguntan que que les pongo para que las hojas brillen nada amigos solo agüita y les recomiendo no aplicarles ningún producto a las hojas de sus plantas solo con agua recuerden que en la naturaleza nadie les anda poniendo ni limón ni plátano ni cerveza ni nada así que de verdad no les pongan nada sus plantas solo agüita y se van a poner bien bonitas bueno amantes de las plantas les deseo un hermoso día que se la pasen súper bonito amigos espero que les haya gustado este video recuerden dejarme su me gusta compartirlo para que lleguemos a muchos lados más nos vemos pues